Y así te quiero siempre en mis brazos No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso, recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti, se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, en la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso, recorrerte como hiedra Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol, como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, en la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba Música 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 Música